El Club Rotario de Antigua Guatemala realizó su décimo sexto Moto Poker el pasado sábado 30 de marzo, iniciando a las 7 de la mañana. Dicho evento estuvo enfocado a beneficio de becas escolares, ya que el verdadero propósito del Moto Poker, además de crear un evento realmente emocionante y divertido, es aportar año con año a la juventud y niés en su educación, brindándoles apoyo financiero y capacitaciones para que en el futuro puedan ingresar a la universidad. El Moto Poker de este año fue totalmente divertido, contando con más de 300 participantes. El punto de reunión y a su vez la salida fue en el restaurante Hooters del Obelisco, lugar donde fueron muy bien recibidos por parte de los integrantes del Club Rotario quienes les explicaron el juego, ya que este consiste en que cada participante tiene una hoja de juego y en cada punto de reunión tomarán una carta. Y el mejor juego de poker sería el ganador de grandes premios. Buenos días compañeros, ya por aquí en Plaza Obelisco, recibiendo a todos nuestros compañeros que estamos listos para rodar y empezar este motopoker que va a ser un gran éxito. Realmente ya aquí estamos, más de 200 motoristas, digo yo que debemos de estar ya por aquí, esperando para empezar a hacer el recorrido aquí por carretera El Salvador, vuelta al lago de Amatitlán, bajamos a Escuintla y después a la Antigua. El motopoker funciona de una forma muy sencilla, se da una carta a la salida, esa carta se apunta en una hoja y durante el recorrido hay tres paradas más, en cada parada se va sacando una carta que se va apuntando en la hoja de juego y al llegar al Cerro de Santo Domingo que es el final, donde es el evento final, ahí se recogen las hojas y se tabulan para ver cuáles son los mejores juegos. El que tenga el mejor juego tiene el mejor premio, que ahora son dos pasajes aéreos y todo lo que nos donan las agencias, así es como funciona el juego. Esperamos que todo salga bien, que todo el mundo esté contento, que se lo disfrute y nos vemos por el Cerro de Santo Domingo para seguir con esta actividad. Gracias a todos por su colaboración y ese compañerismo tan grande que tenemos los motoristas. Gracias. Buenos días amigos de Pasión por las Motos, estamos aquí empezando el motopóker, una actividad del Club Rotario muy alegres, nos la esperamos pasar muy bien, ya es varios años consecutivos que lo hacemos y con el juego yo empecé, hoy no con el pie derecho, pero todo puede pasar, es un juego de póker, así que dos despadas para mí. Ok, hola, aquí los invitamos, todos felices, contentos, yo tengo mi reina de corazón, así que espero, nos vemos en el final. Yo soy Juan Carlos, Pamela y nosotros vivimos la pasión por las motos. Cada uno iba a su ritmo, por lo que cada uno salió según su horario, siendo el recorrido rumbo a Santa Elena Varillas, pasando por el mirador en donde estaba ubicado el primer checkpoint, haciéndoles entrega de la segunda carta, para luego retornar el camino, bordeando la carretera al lago de Amatitlán, hasta llegar al tercer punto, buscando la ruta que los llevaba rumbo al autódromo Pedro Cofiño, en donde se les entregó la cuarta carta. Y la última se hizo entrega en la meta, que fue en el cerro de Santo Domingo, en donde disfrutaron de un delicioso desayuno y de todas las actividades que se tenían preparadas. Bienvenidos amigos de Pasión por las Motos a este motopóker, un gran evento donde todas las empresas presentamos productos, y por supuesto Yamaha está presentando sus modelos más recientes en la alta gama, así es que hacemos la cordial invitación desde ya, no solo en motopóker, sino que en cualquiera de nuestras tiendas, poder atenderlos y ampliarles toda la información necesaria. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos al evento de Motoker, aquí con lubricantes motores les presentamos nuestros productos para el cuidado y mantenimiento de las motocicletas, como lo tenemos lubricantes 100% sintéticos para competición. Los invitamos a que puedan venir y visitarnos en Canella SA, en donde podemos venir y ofrecerles todos los productos en una gama completa que tiene solo lubricantes motores. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es José Villeda y nos encontramos en el motopóker aquí en el stand de Alpinestars, donde encontramos una gran variedad de chumpas, toda la colección 2019, así como botas impermeables, botines, tenis, pantalones con kevlar para montar con protección y contamos también con toda la línea de cascos Bell, así que los esperamos y será un gusto atenderles. Buenas tardes amigos de Pasión por las Motos, es un gusto saludarles nuevamente, mi nombre es Douglas Palma, esta ocasión nos encontramos acá reunidos en el motopóker 2019, en esta ocasión tenemos dos stands, en este stand específicamente tenemos Las Piaggio y Vespa. Las Piaggio este año venimos innovando con la MP3, es una llanta totalmente, es una moto totalmente innovadora, de dos llantas frontales, una trasera con frenos ABS, traemos en motores 300, 350 y 500 y nuestra gama de Vespas que ya conocen. Es un gusto saludarles y siempre vivan la pasión por las motos. Muy buenas tardes, nos encontramos acá en Motopóker de Activa Guatemala, somos lubricante Castrol, presentes una vez más, nosotros el día de hoy traemos la gran variedad de lubricante para su motocicleta, la nueva fórmula mejorada Castrol Power One, así es, también traemos complementos para la motocicleta que es para la cadena, refrigerante, le hacemos la cordial invitación para que siempre use el mejor aceite, recuerda que lo mejor es Castrol, mi nombre es Mario Palacios y recuerda que Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Los organizadores fueron responsables de seleccionar el mejor juego de póker, obteniendo un premio la mejor jugada, así como la peor. Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Viaturo, conocido por todo el ambiente de las motos como Kiché, soy de Jalapa, pertenezco al club Motos por Gusto, saludo a mis amigos, saludos a todos los de Jalapa. Pues tuve suerte de haber ganado el primer lugar del club rotario de motopóker y gracias, me fue bien, logré sacar las cartas, tuve suerte y venía con fe. Siete años consecutivos de participar y había ganado una vez y ahora que me llevo el primer lugar, gracias a motopóker, a los amigos, a ustedes y yo vivo la pasión por las motos. Por lo que hubo regalos para todos, además se reconoció a Max Santa Cruz como el biker del año, ingresando al muro de la fama, así como a la señorita motopóker. Muy buenas tardes, es un verdadero gusto estar en este evento de motopóker en la edición 2019, recién conmovido y muy honrado con la entrega de un reconocimiento tal vez inmerecido, muy, muy agradecido por ello, al que han denominado al miembro del Salón de la Fama para año 2019, en este caso pues amablemente recayó en mi persona esta designación y realmente no lo creo, estoy muy, muy, muy emocionado, muy conmovido y que les puedo decir, un verdadero honor compartir con enormes personalidades del motociclismo que están reflejadas en este casco, que voy a tener todo el gusto y el honor de conservar durante el siguiente año y que pues engrosará en las próximas ediciones con más nombres de personas, de guatemaltecos, amantes de motociclismo, que sin duda pues dejarán huella entre todos nosotros. Se contó con una exhibición de los más recientes modelos de motocicletas de los patrocinadores, así como accesorios y trajes para la modalidad de mototurismo.